¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a probar estos dos rubores que Chanel ha lanzado para esta época de otoño 2023. Estoy hablando de los Blush Harmony en los dos tonos. Tengo el Beige et Corail y el Beige Rosé et Mops. Así que hoy vamos a ponerlos a prueba y de paso me dieron en la tienda por mi compra la nueva máscara de pestañas de Chanel, la Le Volume, así que hoy también la vamos a poner a prueba. Si quieren saber cómo funcionan estos productos, si valen o no la pena, quédense a ver el vídeo porque vamos a empezar. Y antes de empezar quiero hacerles recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal. Ahora sí vamos a empezar con esta reseña que me tiene muy emocionada. Ustedes saben que he comprado muchas cositas de Chanel, específicamente lo que más me llamaba el ojito. Entonces este lanzamiento yo lo vi ya anticipadamente gracias a mi amiga Tavia, a Cheek Profile, que ella había pues puesto algunas fotos, un sneak peek de lo que venía para esta época de otoño-invierno de Chanel y vi estos rubores, estos Blush Harmony. La verdad es que también tienen un nombre en francés pero no pretendo pronunciarlo. Son estos dos rubores, las cajitas son preciosas, tienen como diseño de hojitas cayendo y los dos tonos por los lados que, bueno, ya como les digo había visto el sneak peek que venía un naranjita beige y un como moradito, pero no tan moradito, un plumpy más o menos, así como con esa apariencia quemadita otoñal fría y con algo de naranjita. Entonces como están viendo vienen con su pouch cada uno, eso ya es normal de Chanel y el empaque regular, el mismo empaque de siempre de Chanel de plástico, que eso ojalá algún día lo puedan mejorar porque de verdad que sí, para el precio que tiene, es una alta gama, se espera un poco más del empaque. Luego cuando abrimos tenemos el espejito y tenemos las brochitas que por lo general suelen venir en estos rubores. Brochitas que la verdad no las uso de regular pero siempre las guardo porque cuando viajo me llevo estos rubores pues ya tengo una brocha que puedo utilizar ya sea para el rubor o también para el bronceador o con tono. Y ya ahí tenemos lo que es cada uno de los rubores que no sé si se puede ver a través de la cámara pero tiene en un engraving dentro de hojitas, de hojas así otoñales, muy 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 otoñales. La verdad es que me encanta. Cuando yo lo vi en vivo y en directo fue cuando me di cuenta de este detalle que no me había fijado en las fotos del sneak peek. De verdad que es muy bonito. Parece que fuera una fórmula compacta. Bueno, el precio es de 65 dólares cada uno fuera de taxes. Ojo al piojo porque acabo de ver que Chanel a partir de quincena de septiembre va a subir precios de muchos de sus productos, por no decir todos. Así que atentos. Yo estos dos rubores los compré en Macy's en tienda física porque justo pasé por ahí y había 15% de descuento en beauty incluyendo Chanel. Así que aprovecha también el descuento. En la descripción no mencionas si es press powder o es polvo cocido porque me da a mí la impresión que es polvo cocido. Por lo que veo así en persona me parece que es polvo cocido pero revisando en la descripción pues no mencionas si es polvo cocido o press powder. Así que bueno. Los dos colores. El más naranjita, naranjita con beige, es el tono beige corail que es el 797 y el que les digo que pues al principio dije no lo voy a comprar porque no creo que me parece muy oscuro y tal pero después cuando lo vi en tienda me encantó el tono cuando lo este es el beige rosé mauve el 798. Ediciones limitadas que ustedes ya saben cómo es lo de Chanel. De hecho ahora mismo está sold out en la página de Chanel y en Macy's tampoco hay disponibles a menos que puedan encontrarlos en tienda física. Pero bueno, como les digo yo lo compré en tienda física tenía que verlos. O sea, tenía que probarlos y verlos a ver si tenían shimmer, a ver si tenían pigmentaban o no pigmentaban porque mucha gente dijo que estos rubores pues no tenían mucha pigmentación. Así que bueno. Pero cuando los probé me llevé una muy grata sorpresa al ver la pigmentación, al ver el tono y sobre todo veía lo suavecito. Los productos de Chanel normalmente no me han fallado en cuanto a rubores, polvos y tal. Algunas sombras que sí, más o menos. Pero en cuanto a rubores yo estoy muy contenta. Tengo aquí una edición limitada creo que fue del año pasado o antepasado también de la época de invierno y otoño que vamos a compararlos. O sea, vamos a comprar de todas maneras porque yo entiendo que mucha gente compró ya estos rubores del año pasado o antepasado que también fue edición limitada y pues a ver si son los mismos tonos. Pero en esa versión tenía ciertos brillitos doraditos muy bonitos que al momento de difuminar pues no traspasaban. Era como que se difuminaban en la piel y daban ese glow y tal. Entonces yo quería ver si estos rubores de este año pues era lo mismo o quizá no tenía o quizá era algo too much que ya lo hemos visto venir con Chanel. Así que vamos a hacer swatch de ambos tonos aunque también quiero comentarles lo que dice Chanel acerca de estos rubores. Nos dice que han sido creados exclusivamente para esta época de otoño-invierno 2023. Este dúo de blushes está formado por dos tonos. Uno más delicado y el otro más fuerte. Llamando al contraste de color y de luz que normalmente hay en esta época de otoño-invierno. Son tonos suaves y cálidos que acentúan las mejillas y agregan un efecto radiante al rostro para lograr un acabado natural con una apariencia saludable y un acabado luminoso. Entonces la verdad es que a mí cuando escuché esta descripción especialmente de lo glow luminoso y tal dije de repente va a ser lo mismo que el año pasado o de repente le ponen un poco más porque me acuerdo que también para navidades del año pasado sacaron un bronceador con mucho brillo que más que bronceador parecía iluminador. No lo compré porque ya para mí eso es too much. Entonces esa era la razón por la cual quería verlos en persona y ya ahí cautivaron mi corazoncito especialmente con estos el engraving que tiene aquí adentro de verdad es bellísimo de las hojitas y tal y por eso es que me da a mí que sí es polvo cocido antes que prensado. Bueno vamos a hacer el swatch. Primero voy a ir con el 797 sí o sea se siente suavecito pero a la vez se siente una dureza. Miren ahí es precioso. Este es el 797 casi que parece del color de mi de mi blusa el día de hoy. Miren qué bonito y le he tenido que dar tres pasadas aquí. Sé también que obviamente en las pieles más claras pues se va a notar de primeras y tal pero para que más o menos tengan idea aquí yo he tenido que hacer tres pasadas. Y ahora vamos al siguiente tono. Entiendo que este da un poquito más de miedito porque a mí también me lo dio cuando vi el pump. Este es el otro tono el 798. Ahí están los dos. Preciosos. Este es como un plumpy rosadito. A mí me hace acordar mucho al tono de Hourglass al Mood Exposure. Se parece o sea tiene ahí un aire al Mood Exposure pero muy bonito. Yo no sé si ahí se puede apreciar lo como se o sea difuminado. Es como un unos tonos muy sutiles y a la vez se ven naturales. Como está el polvito súper suavecito súper sedoso y un acabado de esa manera. Sedosito delicado. Por eso es que a mí me late que estos son polvos cocidos. Y ahora vamos a la aplicación ya en mi brocha limpia de Sonia G. Voy a poner uno en cada mejilla. Así que voy a empezar con el naranjita el 797. No son polvos así polvorientos que boten. No. Ojo. Y ahora vamos con el 798 Beige Rosé Et Muff. Voy a ir muy despacito con este tono. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tono en verdad! Me he quedado sorprendida del tono. Muy bonito. Muy 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 bonito y qué bueno que lo compré porque no pensé que iba a quedar así. Mira el otro también es precioso, naranjita. Pero de estos naranjitas teja, de estos naranjitas no tan veraniegos sino más fuertes, cálidos, casi como mi mi camiseta el día de hoy. Uy, qué bonito. De verdad que está bien bonito. Ahora, lo que voy a hacer es colocar un poquito de este del moradito en el otro tono para ver cómo queda porque es que la junta de estos dos no se me hace tan lejos, la verdad. Miren. Está bien bonito. De verdad que sí. Está bien, 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 bien bonito. Visto, lo visto. Voy a ponerme labial y regreso para hacer comparaciones con los del año pasado. Creo que fue. Sí. Bueno, con los rubores que tengo también de edición limitada de otoño-invierno de Chanel y a ver si es que son iguales o no. Bien, como les dije, tengo aquí los rubores de edición limitada que lanzó Chanel para la época también de otoño-invierno. Creo que fue el año pasado, si no mal recuerdo. También venían con sus brochitas y tal. Este es el Blush Lumière en el tono Peche Rosé. Y este es también Blush Lumière en el tono Bourne Rosé. Entonces, como entenderán, yo definitivamente cuando vi estos tonos, aunque claro, aquí es un solo tono en cada uno. En estos nuevos vienen como la junta de dos tonos que te hacen dar ya el tono final. Fue por eso que dije, bueno, sí hay algo de diferente, pero me daban la vibra a estos dos tonos. Tonos. También, vuelvo y repito, estos sí tienen ciertos brillitos muy finitos que se pueden ver en el pan, súper chiquititos, y que a la hora que vas a ponerte el rubor, pues lo difuminas, los brillitos es como que se integran y te dan un acabado glow muy bonito. Nada con cimber, nada de eso. No, no, no. No se ve absolutamente nada de eso. Si no es muy bonito el acabado, muy glow, muy juvenil, muy jugosita, mejilla bonita. En cambio, estos nuevos, pues son completamente mate. De hecho, al momento de que les he hecho el swatch, ustedes han podido ver que no traen nada de brillito, de glow, de efecto. A pesar de que en la descripción te dice que te da un efecto radiante, glow y tal, yo me imagino que es porque no te apaga la mejilla. O sea, no te da, no te quita el glow normal y hace ver como un efecto muy natural, muy sutil y muy difuminado en la mejilla. Entonces, vamos a hacer swatches aprovechando que ya tengo aquí los nuevos tonos. Voy a ir con el tono naranjita. Y este también creo que fue una fórmula cocida, de polvo cocido. Ahí está el tono. Como pueden ver, incluso en el swatch, o sea, al momento de cogerlo, se ve que es un naranja más claro al que tenemos el día de hoy. Sí. Y aquí pueden ver la diferencia a lo que les mencionaba. Este es el Lumière y esta es la nueva colección Harmony. Ven la diferencia de tonos en naranja. Sí, son naranjas, pero este nuevo es más tejoso, más naranja rojizo de esto que sí te da la vibra de bien otoñal, casi como un pumpkin. Y este es un naranja más veraniego para mí, más clarito. Y claro, ya en el swatch, pues yo puedo ver la luminosidad sutil que tiene el Lumière a comparación del de ahora que sí no tiene absolutamente nada de brillo. Vamos con el segundo tono, que es el Brun Rossi. Este tono también es un éxito. Es súper bonito y me encanta mucho usarlo en estas épocas. Este ya es su hermanito con esteroides, creo que de este tono. Este sí tiene mucha más potencia y es un tono, diría yo, menos plumpy, más marroncito, marrón anaranjado así, muy bonito. Miren, ¿qué tal diferencia? Este es el Lumière y este es el nuevo Harmony en el tono 798. Y ven que les digo que aquí se ve el acabado luminoso más, ¿no? Glow y aquí en cambio se ve mate. Pues definitivamente hay mucha diferencia en tono. Dos tonos anteriores son, por un lado, el naranja es más calmado y por otro lado, el tono más fuerte es más fuerte. Es más fuerte, es más, diría yo, amarronado antes que plumpy. Antes que rosadito plumpy. En cambio, el de este año, pues sí, definitivamente se nota la diferencia. Es más, con un tono más sutil, más rosita, frío, sutilito, mauvey, muy bonito. Que de verdad hace ver ese efecto otoñal de cambio de estación, digamos, en las mejillas, no tan encendido. Ok, y como les había comentado, pues por la compra de los dos rubores, me dieron esta muestra de la reformulada nueva Le Volume de Chanel, la máscara de pestañas en el tono 10, Neuer. Viene en tres tonos, que sería el 10, que es Neuer, el negrito, luego en el 70 Blue Night y en el 80 Ecorses, que es como un marrón chocolate. El precio es de 38 dólares fuera de taxes y, por si acaso, hay una versión waterproof. Esta no es la versión waterproof. Dice que es una máscara de alta precisión que lo que hace es dar volumen e intensidad a las pestañas. En una sola pasada. Así que vamos a probarla. Yo le pregunté a la muchacha, le digo, yo creo que probé hace tiempo. Me dijo, no, 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 esta es la nueva versión. Y claro, me acuerdo del cepillito. Que se acuerdan que en algún momento, creo que el año antepasado, lo probé. Y me dio mucha curiosidad porque tiene un, o sea, no tiene ni pelitos para afuera. O sea, es muy chiquitito los, los pelitos, digamos, plástico que tiene. Y yo no le tenía fe ninguna en aquel tiempo cuando la probé, creo que hace dos años. Y me llevé muy grata sorpresa porque sí tenía, o sea, sí hacía el volumen y tal. Ahora dice que la han formulado, la han reformulado. Vamos a ver. Pues creo que como la primera vez me ha sorprendido. Bueno, miren qué tal volumen que da y ya ustedes saben que yo de pestañas largas no soy. Muy bonito, muy bonito el acabado. Me ha sorprendido. Y este es el look final ya con la máscara de pestañas que hemos probado. La verdad es que me he quedado muy sorprendida con esta máscara de pestañas. Creo que la primera vez que la probé también me sorprendió mucho. Pero sí es verdad que al primer, a la primera pasada, a la primera capa, queda ya las pestañas súper separaditas y muy arriba, muy levantaditas. También yo le he puesto más de una capa porque yo ya estoy acostumbrada y quiero darle más fuerza a mis pestañas porque son muy finitas. Y no tengo muchas pestañas y son chiquitas. Entonces, bueno, yo le doy dos capas. Pero de verdad que con la primera, para un look natural y normal, está bien. En cuanto a los rubores, la verdad que estoy también súper contenta de haber comprado los dos tonos. De primera yo me había decantado por el 797 que era el más naranjita y dije, bueno, ese es. Pero qué bueno que me atreví a comprar el otro tono y así descubrí que me gusta. Incluso, esto es muy fuerte. Lo que voy a decir es muy fuerte, lo entiendo. Siento que me gusta más que el tono naranjita. Lo voy a dejar ahí. No sé, me da esa vibra mucho más de otoño. Bueno, entonces, bueno, ya todo esto depende de gustos y colores. Pero siento que la calidad está ahí. Si no te gusta absolutamente nada de brillo, nada, nada, nada de brillo, pues creo que también te van a gustar estos nuevos rubores, esta nueva fórmula. A comparación de la del año pasado o antepasado, la Lumière, sí tenía ciertos brillitos. Que es verdad que una vez que te lo colocabas, se difuminaban y no aparecían por tu rostro para nada. Solamente esa luz que daba. Ya todo depende, como digo, estos absolutamente nada. No tienen nada, nada, nada de brillo. Pero sí te deja un acabado. Yo no sé si ustedes pueden observarlo a través de la cámara. Es un acabado muy sedoso. Muy como difuminado. Como si fuese, no sé. Es muy raro. De verdad que es un polvo muy, muy, muy bonito. Porque te hace ver como que todo está, no tienes poros, todo está difuminado, todo está perfecto. Una brocha así de difuminación. Por otro lado, tengan en cuenta que los precios de Chanel, al parecer, van a subir. Así que si están pensando en caer con esta colección, les aconsejo que lo hagan antes de quincena de septiembre. Aunque los rubores al menos están out of stock en Macy's, en la misma página de Chanel. Así que bueno, de repente en otras páginas, yo igual les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción de donde se vendan. Pero estén chequeando o en tiendas físicas. Porque como les digo, esto yo lo compré en tienda física. Y bueno, nada. Solamente tengan en cuenta que va a haber una subida de precios. No tengo idea de cuánto sea la subida. Ni si sean en todos los productos. Y por si acaso, sí, yo sé que también ha sacado unos quads con esta colección. Viene de camino un quad de los tres o cuatro quads que ha sacado Chanel. Viene uno en camino que ya haremos la reseña, por supuesto. Y aprovecharemos pues también en usar uno de estos rubores porque no. Así que nada chicos, hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, pero que sobre todo les haya sido de mucha ayuda. Coméntenme si ustedes han caído con estos rubores. Qué piensan de esta fórmula. Para ustedes también se les aseje el cocido. Coméntenme cuáles de los dos tonos les ha llamado más el ojito. Por cuál se le encantan. Déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Como siempre les digo, todos los productos que llego el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción. Así como también los links que encuentre de donde se venda esta nueva colección de chicas. Como siempre les digo, por favor no olviden de darle a me gusta al video. Si les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Sabenlo mucho, muchísimo que me ayuden a mí. Pero sobre todo al canal para que se siga compartiendo y seguir agrandando esta familia en mí. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.